rollitos de primavera. Ingredientes. 16 gambas cocidas. 50 gramos de tallarines secos. Medio litro de agua caliente. 8 tortitas secas de papel de arroz. 16 hojas de albahaca fresca. 30 gramos de hojas de cilantro fresco. Una zanahoria cortada en tiras cortas y finas. Una cucharada de ralladura de lima. Dos cucharadas de salsa dulce de guindillas. Preparación. Pele las gambas. Remoje los tallarines en agua caliente durante 10 minutos y escúrralos. Remoje una de las tortitas en agua tibia hasta que se ablande colocándola en una superficie y poniendo en el centro dos gambas, dos hojas de albahaca, una cucharada de cilantro, una ralladura de lima, unas tiras de zanahoria, unos tallarines y salsa de guindillas por encima. Aplaste un poco el relleno y enróllela hasta formar un paquete repitiendo el proceso hasta acabar con las 8 tortitas. Sírvalas con la salsa y con un poco de salsa dulce de guindillas. Para la salsa. 100 mililitros de agua fría. Una cucharadita de azúcar. Dos cucharadas de salsa de pescado. Una guindilla roja pequeña picada fina. Una cucharada de cilantro fresco picado. Una cucharada de vinagre blanco.